Conviértenos a ti, Dios Salvador nuestro, y ayúdanos a progresar en el conocimiento de tu palabra, para que así la celebración de esta cuaresma dé en nosotros fruto abundante. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, quien contigo vive y reina en unidad con el Espíritu Santo, por los siglos de los siglos. Amén.